Hola amigos, yo soy Mayo Fragrances Bueno, vamos a empezar amigos y amigas Hoy es lunes, empezar esta semana ya otra vez Vamos a hablar de otra fragancia que me acaba de llegar hace unos días Y es de la familia Kelvin Klein CK1 Estas fragancias cada vez las estoy compre y compre poco a poco Porque me están gustando cada de... Hay unas poquitas caras porque cada año sacan una nueva CK1 Summer Vamos a hablar de esta fragancia que es del 2018 CK1 Summer, una botella azul, muy bonita la botella, muy bonita Y con los olores cítrico, poquito a coco y muy afrutado Esta fragancia es cítrica, afrutado y con olores a poquito a coco Con las notas altas al mojito, vamos a hablar del mojito Con limón verde, limón amarillo, guayaba Esas son las notas que tiene esta fragancia Muy buena, eso sí, es para hombres y mujeres Es de unisex también Esta fragancia de CK1 Summer del 2018 Amigos y amigas Está el precio también entre 22 a 26 dólares Esta fragancia no es muy cara, pero sí es muy buena Tiene una duración, eso sí, vamos a hablar de la duración Esta duración tiene de 5 horas, 4 a 5 horas Pero como yo siempre las tengo, las fragancias del día conmigo Siempre me pongo cada 2 o 3 horas la fragancia Para seguir teniendo esa estela y ese olor bien bonito Para que todos volteen a ver que quién eres con esas fragancias buenas Esta es la fragancia de hoy amigos, CK1 Summer ¿Cuántos de ustedes ya la tienen en su colección? Dejen ahí sus comentarios Que esta sí es una de las buenas también de CK1 del 2018 Allí esta fragancia también es para el verano Como dice que es Summer También la puedes poner también para el invierno Depende cómo te guste ponerte tus fragancias Pero hay muchas fragancias como he dicho Que puedes ponerte para el invierno y para el verano También porque tienen ese olor fuertecito, cítrico también Que también en el invierno lo cítrico dura bastante también En ti y en tu ropa también Esta fragancia es la de hoy, lunes Muy bonita como les dije Y pronto voy a seguir sacando otras nuevas fragancias Saludos también a todos mis amigos nuevos Saludos, gracias por suscribirte Gracias Rodolfo por andar escribiendo siempre Y gracias a Felipe también Que siempre está ahí pendiente de mis videos Éxito también en tu canal de fragancias Y también saludos a mi amigo Marcelo Que siempre me está escribiendo allí Dejando sus comentarios Saludos también para ti Y vamos a decir que no se los olvide Dejar sus comentarios Dejar su like Que aquí estamos muy pronto Con otra nueva fragancia El miércoles Una otra fragancia de la familia Kelvin Klein Que vamos a ordenar poco a poco Vamos a tener estas fragancias Saludos para todos Y disfruten su lunes Disfruten su semana Esta es la de hoy CK One Summer 2018 Saludos